El éxodo migratorio de centroamericanos y personas de Haití se ha intensificado por la violencia y la falta de oportunidades que priven esos países. Esto ha motivado a que se formen grupos de redes sociales para compartir información sobre el acompañamiento de migrantes. En estos grupos también se ofrece cruzar de forma segura a los Estados Unidos. Uno de los mensajes ofrece de manera literal. Tengo cruce por Ciudad Juárez, Chihuahua, 100% seguro, con alojamiento y comida en lo que cruzamos. Estos cruces o polleros, como se les denomina, tienen costos de 500 a 1000 dólares, bajo el riesgo de ser deportados, expuestos a la autoridad migratoria de Estados Unidos. Defensores de derechos humanos han criticado la actuación de la autoridad migratoria por la demora en los trámites para que puedan otorgar un documento que les permita salir del Estado. Personalmente me he estado levantando a las 3 de la mañana para poder ir a la Comar y voy, si me dicen que no hay citas, no hay citas, no hay citas y sí, te cansas de estar yendo. Es muy difícil porque sí llegan muchas personas, muchas personas, en su mayoría son hermanos haitianos, en busca de aplicar a todo lo legal que podamos estar en este país para no violar ninguna ley. Es por ello que los activistas Irineo Mujica y Luis Villagrán han impulsado una campaña de amparos para que el gobierno de México los deje circular por el país. Lo hicieron de manera masiva al presentar este 21 de septiembre un total de 532. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.